¿Pensada de verte barrigona? Toma este poderoso batido y aplana completamente el abdomen. Reducirá las medidas, eliminará los deseos, los residuos, las toxinas y acabará con el estreñimiento con solo 4 ingredientes. Para empezar, pondremos una taza de avena en agua durante una hora. Ahora, pelaremos un trozo de papaya. Y córtalo en trozos pequeños. La papaya es ideal para prevenir el estreñimiento y favorece la salud del tracto digestivo. La papaya tiene pocas calorías y es rica en fibra, lo que ayuda a mejorar la función intestinal. Además, al ser rico en vitaminas C y agua, también ayuda a reducir la retención de líquidos. También utilizaremos dos plátanos, la cual pelaremos y cortaremos en trozos pequeños. Este batido es muy delicioso y muy beneficioso para nuestro organismo. También necesitaremos una manzana, quitarle las semillas y cortarla en trozos pequeños. Amigos, mientras corto aquí, un mensaje muy importante, Facebook solo está entregando nuestros videos a las personas que están interactuando con nuestra página, y lo que es interactuar, es gustar, comentar y compartir. Así que aprovechen este momento y hagan esto. Díganos el nombre de la ciudad donde está viendo este video. En la licuadora pondremos los trozos de papaya, los trozos de manzana y plátano. La avena y por último un poco de agua. Y vamos a licuar durante unos minutos. Y luego simplemente pasarlo a un vaso. Toma este batido en ayunas, o si lo prefieres, tómalo por la noche. Ahora, como consejo extra, otra receta que le ayudará a perder peso, fortalecer sus músculos, ayudar a reducir el colesterol y mejorar el metabolismo. Para preparar este batido, pondremos en agua una taza de avena y la dejaremos reposar durante una hora. A continuación, pela un plátano y córtalo en trozos pequeños. A continuación, tomaremos una manzana y la cortaremos en trozos pequeños. No olvides quitarle las semillas. Ahora en la licuadora, pondremos el plátano, los trozos de manzana. Luego ponga la avena y un poco de agua. Después de eso, vamos a licuar durante unos minutos. Después de este tiempo, nuestro licuado está listo. Si quieres puedes añadir una cucharada de miel para hacerlo más dulce. Puedes tomarlo en ayunas. Deja una nota para esta receta de 1 al 10. Comenta el nombre de la ciudad en la que estás viendo este video, para que yo sepa de dónde eres. Espero que te haya gustado el video, y no olvides compartir este video con tu